Michoacán registró este fin de semana una nueva oleada de hechos violentos que dejaron una serie de decesos y lesionados. De acuerdo con reportes policiales, entre el sábado y el domingo se registraron 12 muertos y una persona lesionada. El sábado 10 de octubre, en Jacona, localizaron tres hombres ejecutados a balazos en la vía pública, cuyo ataque, de acuerdo con las autoridades, estaría relacionado con la pugna que existe entre grupos delincuenciales rivales en dicha región de la entidad. En Uruapan, un hombre fue asesinado a balazos en las calles de la colonia La Mora, el cual fue perseguido por sus asesinos hasta que lo alcanzaron en la calle Prolongación Las Américas, a la altura de la calle Oro. El domingo 11 de octubre, en Jacona, un hombre fue asesinado a balazos. Al respecto, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron notificados en una primera instancia sobre detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia El Realejo y posteriormente localizaron al hombre sin vida. En Sinsunsan, un enfrentamiento se registró entre elementos de seguridad y sujetos armados cuando los oficiales atendieron el reporte de un intento de robo a un automovilista, momento en que fueron atacados por sujetos armados, los cuales huyeron hacia Quiroga y tras un intercambio de disparos, los oficiales abatieron a dos presuntos delincuentes. En Cuitseo, dos mujeres fueron en contratas asesinadas. De acuerdo con autoridades, tenían entre 35 y 40 años de edad y presentaban huellas de violencia como heridas en el cuello, al parecer producidas por arma blanca. Estaban en una brecha de terracería y más tarde se supo que eran madre e hija. En Morelia, paramédicos y policías auxiliaron a un hombre que resultó malherido tras ser atacado a balazos en la colonia Lago 1. La víctima sufrió al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego, uno de ellos en el abdomen, por lo que tras el reporte, rescatistas y patrulleros arribaron a la zona y llevaron a un hospital alesionado. En Morelia, el cadáver de un hombre fue localizado en la vía pública de la tenencia de Jesús del Monte con heridas de proyectil de arma de fuego. Al lugar, acudieron paramédicos, los cuales confirmaron el deceso del individuo, cuya identidad es desconocida. En Lázaro Cárdenas, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de una cocina económica en la avenida Francisco Noyola cuando fue sorprendido por un sujeto, el cual accionó su arma en diversas ocasiones y después escapó del lugar. En Zamora, una mujer murió antes de ser ingresada a un hospital luego de ser atacada a balazos por sujetos desconocidos en la colonia Jardines de Catedral, por lo cual vecinos solicitaron el apoyo de una ambulancia para atender a la ciudadana con heridas de proyectil de arma de fuego sobre las calles Ávila Camacho, esquina con 22 de octubre. De estas cifras, nueve víctimas eran hombres y tres eran mujeres. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.